Si no estás preparada para estar enamorada de un nuevo amor Y por eso yo te doy lo mejor y siento que yo no merezco tu amor Y por eso yo te doy lo mejor y siento que yo merezco tu amor Y por eso yo merezco tu amor y siento que yo merezco tu amor Eres mi ángel, mi sol, sé que muero si no estás en mi corazón Eres mi ángel, mi sol, sé que muero si no estás en mi corazón Música Pide lo que quieras y lo tendrás Voy contigo hasta la muerte o hasta el final Recuerda que este amor así lo quiso Dios Eres mi ángel, mi sol, sé que muero si no estás en mi corazón Eres mi ángel, mi sol, sé que muero si no estás en mi corazón Y por eso yo te doy lo mejor y siento que yo merezco tu amor Y por eso yo merezco tu amor Y por eso yo merezco tu amor Y siento que yo merezco tu amor Eres mi ángel, mi sol, sé que muero si no estás en mi corazón Eres mi ángel, mi ángel, mi sol, sé que muero si no estás en mi corazón Música 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 Pide lo que quieras y lo tendrás Voy contigo hasta la muerte o hasta el final Recuerda que este amor así lo quiso Dios Eres mi ángel, mi ángel, mi sol, sé que muero si no estás en mi corazón Eres mi ángel, mi ángel, mi ángel, mi sol, sé que muero si no estás en mi corazón Recuerda que este amor así lo quiso Dios Música 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 Música